El primer día de la prensa 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 Ahí vamos Bueno, pero son por... Mi hermana... 2, 1, ya No, te agachaste, va de nuevo Es ahí viene, culo, va a matar si está viniendo Si, ahí viene un esquema Dice, he been wasting my He been wasting my Ahí viene un esquemal ¿Puedo activarlo? ¿Dale? La vida va pasando Y el tiempo va pasando Yo voy a imaginarme Como viejito seré Sentado en la vereda de mi casa Con la chomba de la polla Hablando ojilada Volviendo de las bochas Y la cancha Y si es posible Con una mujer Y si es posible Tomando un Meyer Oe, oe, oe Y si es posible Con una mujer Oe, 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 oe Y si es posible Tomando un fer-e Oe, 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 oe Y si es posible Con una mujer Oe, 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 oe Y si es posible, toma nubes La vida va pasando y el tiempo va pasando Yo voy a imaginarme como viejito seré La vida va pasando y el tiempo va pasando Yo voy a imaginarme como viejito seré Sentado en la vereda de mi casa Con la chompa de la polla, hablando ojiladas Volviendo de las bochas y la cancha Y si es posible, con una mujer Y si es posible, toma nubes Oe, 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 oe Y si es posible, con una mujer Oe, 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 oe Y si es posible, toma nubes Oe, 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 oe Y si es posible, con una mujer Oe, 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 oe Y si es posible, toma nubes Y si es posible, con una mujer Y si es posible, toma nubes O si blebada, nesca batekin, o si blebada, fernet bate danes. Esa es esa. ¿Querian grasa? Es lo ultimo.